Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Continuamos con esta serie que iniciamos hace un tiempo y hoy te voy a hablar específicamente del fruto de la fe. Recordamos que estamos hablando de los frutos del Espíritu. Hago una aclarando. Se dice el fruto del Espíritu y te voy a poner un ejemplo para que me entienda. Esto sería como yo tengo una naranja. Esta naranja está conformada por gajos, pero todos los gajos forman la naranja. Por eso se dice el fruto del Espíritu y no se dice los frutos del Espíritu. Aunque son varios gajos, todos pertenecen al mismo Espíritu. Y hoy yo te quiero hablar específicamente de fe. Dice la palabra de Dios que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de aquello que no se ve. Muchísimas veces las personas dicen yo tengo fe, pero déjame decirte que de la única manera es que podemos decir que tenemos fe cuando hemos vivido un proceso en lo cual no tenemos nada, en lo cual todo es imposible ante los ojos humanos, pero que Dios hace aquello posible. Si tú dices creer en Dios, pero no tienes fe, déjame decirte que esto se contradice a lo que dice la palabra, porque la palabra me dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Lo primero que tú y yo tenemos que hacer es comenzar a cultivar la fe. La Biblia me dice que si tan solo tuviera fe como un grano de mostaza, le dijera la montaña que se moviera y la montaña va a tener que moverse. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ver un grano de mostaza. Es la hortaliza más pequeña, es un grano, un grano que es insignificante, de hecho puede pasar percibido ante los ojos humanos. Dios quiere que nosotros podamos tener un pequeñita, una pequeñita, un pequeñito grado de fe. De esta manera, déjame decirle que si vamos a la Biblia, todos los grandes hombres y mujeres de la Biblia tuvieron que caminar por fe. Abraham dice la palabra que tuvo que caminar esperanza contra esperanza. Cuando ya no había nada, Abraham tuvo que levantarse a creer y hubo un mandato que Dios le dio a Abraham y fue, sal de tu tierra y tu parentela. Si la fe es la certeza de lo que se espera, pero la convicción de lo que no se ve, es una de las evidencias más claras que me hace entender que Abraham caminó por fe. Abraham se fue a un sitio donde no sabía dónde iba. Abraham caminó a un sitio por una palabra de Dios. Hay muchas veces que nosotros, como conocedores de la misma, vamos a tener que aprender a caminar por una palabra. No vamos a necesitar ni provisión, ni el don, ni el talento, sino la palabra de Dios. Entonces, déjame decirte que es mejor caminar por una palabra de Dios que no caminar por lo que yo tengo, por lo que yo soy o por lo que yo entiendo que puedo llegar a tener o puedo llegar a ser. La fe tenemos que aprender a cultivarla. Para agradar a Dios debemos de caminar por fe. Muchísimas veces en los caminos vamos a tener que hacer cosas y vamos a hacerlo y vamos a caminar por fe, no por otra cosa. Entonces, si tú no tienes fe, déjame decirte que va a ser imposible tú levantarte a creerle a Dios, porque mucha gente dice que tiene fe y cree que tener fe es que tener algo en las manos ya agarrado. Eso no significa fe. Fe es cuando yo no tengo eso y aún no tengo eso y no tengo ninguna posibilidad de tenerlo. Por el solo hecho de que Dios me dijo que yo lo voy a tener, yo agarrarlo en mis manos de una manera simbólica, caminar con eso, saber, creer y entender que en mis manos ya está eso y yo lo voy a ver en el nombre poderoso de Jesús. Así que yo oro en esta hora para que si tú no tienes fe, comiences a cultivarla, que tú comiences a ponerle demanda a Dios y decirle, Señor, yo quiero caminar en fe. Dice la palabra de Dios que cada uno de nosotros viene con una porción de fe. Ahora, la fe será del tamaño que tú y yo decidamos ponerle. La fe va a ser del tamaño que tú y yo creamos de la manera que Dios lo ha mandado a creer. Cada hombre, vuelvo y repito, y cada mujer de la palabra tuvo que levantarse a creer, tuvo que levantarse a caminar por fe. Y quizás hubieron de estos hombres y de estas mujeres que en un momento duraron de lo que Dios había hecho, pero tuvieron que creerle a Dios, tuvieron que levantarse a caminar y creer que aquel que había hablado había dado una promesa. Aquel que había hablado iba a tener cumplimiento siempre y cuando usted o yo camináramos en obediencia. Así que yo pido en esta hora para que este fruto comience a germinar dentro de ti, para que este fruto comience a multiplicarse dentro de ti. Y recuerda que en si fe es imposible agradar a Dios. Bendiciones. Bendiciones.